Resulta que mi amigo al que yo recomendé, lo asesoraron nuestros amigos de Promocasa e inteligentemente compró casa en Aurea Residencial. Fue muy fácil, es por eso que quiero recomendarles esta gran experiencia y que ustedes se puedan llevar un dinero extra. Ya hay muchísimos ganadores que ustedes los pueden ver en la página de Facebook de Promocasa. Ahora, recomienda y gana más y tú puedes ser el próximo ganador. Como parte de las acciones para inhibir delitos en diferentes zonas de la ciudad y sacar de las calles a personas que tengan cuentas pendientes con la autoridad, agentes de la Policía Ministerial del Grupo Contrarrobos y Asaltos, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Municipal realizaron un fuerte operativo coordinado para evitar que la ciudadanía sea víctima de los delincuentes que se dedican a cometer diversos delitos en el área. El operativo tuvo lugar en las colonias Robledo, Encinos, Cóndor, Bugambilias, Valle del Colorado, Ángeles de Puebla, Ejido Puebla y Valle de Puebla, donde revisaron a personas sospechosas. Los agentes se coordinaron para realizar la revisión en diversas casas en desuso utilizadas como tiraderos, clandestinos y hasta picaderos, sitios que aprovechan los malvivientes para ingerir sustancias. Además, se realizó la revisión a sujetos que andaban deambulando en actitud sospechosa en la zona, a quienes se les verificaron sus generales en caso de que pudieran tener órdenes de aprehensión activas. Asimismo, se recabaron datos de los residentes y se tuvo el acercamiento para fomentar la confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad. Estos operativos se realizan en atención a las diversas denuncias que se reciben por diferentes medios, incluso aquellas hechas ante el Ministerio Público, misma que dan la pauta para centralizar los operativos de revisión a las direcciones donde presuntamente se utilizan como almacenes de artículos robados. Gracias por ver el video.